Buenas noches, soy Emma Ilusioneta y con mucha habilidad hoy vamos a aprender a hacer esta manualidad. Es un angelito que es muy fácil de hacer. Necesitamos cartulina, lápiz, rotulador, pintura, pegamento de barra, hojas de colores y tijeras. Comenzamos. Debemos hacer dos círculos. Se hace mucho mejor con una tarrina de quesitos o con un plato, algo circular que tengáis en casa. Hacemos un círculo grande y un círculo en el medio. Juntamos el círculo pequeño con el grande y a este lado una rayita así y a este otra así. Este es un dibujo para que os hagáis a la idea. Os quedaría algo tal que así. Como veis yo ya he recortado el círculo entero, las rayitas que he dibujado y el pequeñito dejándole una pequeña unión que será el cuello del angelito. Lo que tenemos que hacer es unir esta ranura con esta otra de forma que las alitas queden hacia afuera y ahora tan solo tenemos que desarmarlo para poder adornarlo. Algo tan fácil como pegarle un poquito de pelo y un vestido azul. Le pintamos unos ojitos y una sonrisa. Y lo volvemos a montar. Nuestro no para poder adornarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.